El Jueves Santo Y grabamos Le digo porque hubo un pequeño defecto Que salió afuera al aire Creo que usaba que las grabaciones se hacen en latas Había lata 2 y lata 1 Y empezaron por la 2 Después lo arreglaron rápidamente Entonces alguien me dijo, pero grabaste Sí grabé El jueves pasado fue grabado, les digo Porque cada vez que grabe se los voy a decir Si no se los digo, que es en vivo Ahora es en vivo, son las 10.37 Mirta se portó regular, 7 minutos de atraso Pero en fin Espero no darle 7 minutos de atraso a Badía Después, vamos a ver como hacemos Primer tema, segundo tema También que tiene que ver con el programa Hoy apareció en La Nación una carta bastante Severa de Nicolás Gallo Que ustedes recuerdan que fue administrador de Entel Durante la presidencia del doctor Alfonsín Muy enojado con María Julia Alzogaray Porque el debate que tuvimos sobre Entel hace 2 jueves Él estaba grabado Y María Julia estaba en vivo Yo trato generalmente de que el que está en vivo Pase antes que el grabado Para que el que está en vivo no se avive ¿Me entienden? Y refute al grabado Pero en este caso La grabación entró en el bloque de María Julia María Julia fue bastante dura Con Nicolás Gallo Y yo les he pedido a los dos ahora Que si quieren debatir los dos el jueves que viene Tienen el programa abierto para ellos Si María Julia no viene Entonces lo que voy a hacer Voy a dar la grabada a María Julia Para Nicolás Gallo en vivo Y así estamos todos a mano Bueno y ya en cuanto al programa de esta noche Yo tengo una gran esperanza Como les decía en el flash recién hace unos minutos En el programa de esta noche Porque tuve la sensación De que la Argentina hoy No tiene una oposición estructurada Que ya tampoco la tuvo en tiempo del doctor Alfonsín Es decir, esto es una carencia No nos equivoquemos Tendríamos que tener muy estructurado El gobierno sabiendo lo que hace y haciéndolo Y la oposición ofreciendo una alternativa a eso Es decir, tocando los puntos criticables Los puntos vulnerables Los puntos débiles De la política gubernamental Esto que parece una agresión Solamente lo es para aquellos que no tengan El espíritu de la competencia democrática Esto es necesario Así como en la vida económica Es necesario que una empresa tenga otra Que ofrece otros productos Y dice que son mejores y más baratos Para mejorar También el gobernante necesita De los opositores Ahora que hablamos todos de concertación Todos con una especie de misma voz A todos no Hace falta que en esta noche Si se puede Se subrayen los temas centrales Donde el gobierno está flojo Esta es mi esperanza Esta noche Que entre todas las personalidades Que invité Con las encuestas que hicimos Con la gente que vimos en la calle Se pueda llegar a determinar Durante la noche Puntos débiles del doctor Menem Uno, dos, tres Esto es una colaboración Bajo la forma de la crítica Sin crítica no hay democracia Yo estoy seguro Que los gobernantes En la medida que son democráticos Y creo que lo son Van a agradecer Esta modesta colaboración Y ahora A buscar los puntos débiles Del gobierno No hay intoxe No hay intoxe Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Austral Líneas Aéreas, una empresa privada que vuela hacia la creación de nuevos y mejores servicios. Primer nivel en odontología para su empresa o grupo familiar, asistencia odontológica integral, Santa Fe 1592, teléfono 429810. Banco de Crédito Argentino, su banco el de los emprendedores. Banco de la provincia de Buenos Aires, solidez y experiencia, puestas al servicio de la producción y la gente. Compañía Química, su empresa en permanente desarrollo, por eso crecemos para adentro y nos expandemos exportando nuestros productos. Hay un banco que brinda opciones innovadoras en negociaciones con títulos de deuda externa. Chase Iquique International Suppliers, la solución en comercio exterior. Representante de Sofri, zona franca Iquique. San Martín 390, cuarto piso. Para el servicio y mantenimiento de su producto Sony, Isikawa Electrónica, Amenabar 2038, teléfono 782 1479 y sucursales. Porque su salud solo merece calidad y eficiencia, Medicus, líder en medicina privada. Si es de Vagó, es mejor. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. Mercado de valores, que transforma su ahorro en inversión productiva. Nobleza Picardo, para sus cigarrillos Derby, el sabor del éxito. Sebel Argentina, una empresa que invierte, produce, exporta y cree en el país. Sebel, para sus productos Fiat, Peugeot y Chevrolet. Sebel, para sus cigarrillos Derby, el sabor del éxito. Sebel, para sus criaturas. Sebel, para sus cigarrillos Queridos, que transforma su ahorro en inversión. Sebel, para sus cigarrillos Derby, el sabor del éxito. Sebel, para sus cigarrillos Derby, el sabor del éxito. Sebel, para sus cigarrillos Derby, el sabor del éxito. Bueno, está el doctor Alfonsín, porque no lo muestra el doctor Alfonsín. Muy sonriente, con el pelo cortado, ¿eh? Hoy. Hoy. Doctor Alfonsín, una razón por la cual lo invité es que me parece que usted quizás tiene una especie de pista de cómo podría estructurarse una oposición argentina, porque usted dijo hace unos pocos días que lo vea el gobierno en un proceso de derechización. ¿Qué quiso hacer con eso? Mire, yo le diría más, doctor, es un poco como un retorno, lo estoy viendo. Yo creo que debe cuidarse mucho el gobierno de esa posibilidad. Por ejemplo, en diversos campos, en el campo económico, del gobierno anterior a mi gobierno, había estado en definitiva manejado como todos los gobiernos militares por algunos sectores económicos. Esto trajo una política de subsidios, usted recuerda en julio del 82 creo que fue el cabalazo, subsidio de 6.000 millones de dólares. Luego la estatización de la deuda privada, que eran 7.000, subsidio de 3.500 millones de dólares. Las promociones industriales sin indesacción, otros 800 millones, 3.000 millones por los quebrantos. En fin, con lo que se subsidió durante ese periodo, se pueden pagar el 40% de todos los sueldos que paga el gobierno, el 70% de las obras públicas. Pero ahora dicen, ahora quieren quitar los subsidios. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Se está produciendo lo que se dice la estabilidad, ¿verdad? Sobre bases también que en definitiva están orientadas por sectores económicos. Usted sabe, la estabilidad no presencia de cambios brucos en la cotización del dólar ni en los precios de los artículos. ¿Cómo se logra? Conservando la rentabilidad de las empresas en este momento. ¿Y esto qué significa? Que los ajustes ficales tienen que estar vinculados a impuestos indirectos. Se baja, por ejemplo, el impuesto a las ganancias del 33% al 20% para las empresas, pero se generaliza el IVA a medicamentos y alimentos y al mismo tiempo también significa entonces que eso y las tarifas, impuestos indirectos y tarifas. Y además, que no se produzcan aumentos salariales capaces de quitar esa rentabilidad. Y hoy tenemos los salarios en un 50%. El poder adquisitivo del salario ha caído un 50%. Han caído las jubilaciones, no hay inversiones en hospitales, en escuelas. Fíjese lo que pasa en la educación. Todo esto es grave porque, de nuevo, decimos que es necesario el esfuerzo. Creemos en el esfuerzo. Estamos dispuestos a acompañar el esfuerzo. Como usted ve, nosotros hacemos una oposición constructiva, no agitamos. Pero es evidente que esta derechización a la que yo me refería significa que está todo esto teñido con unas ideas conservadoras. Yo diría como si se pretendiera hacer una cosa tacheriana, teniendo en cuenta que es una sociedad totalmente distinta. Pero esto en cuanto a la economía, en cuanto a lo militar, también un retorno. Esto es sumamente grave y sumamente serio. Comienza con el cierre de las causas a la gente que se había amotinado durante nuestro gobierno. y sigue con una presencia en todos los medios de difusión tremendamente peligrosa, que ha teñido el comportamiento de los sectores institucionales, que han debido reclamar ya, por ejemplo, no ya el perdón, sino la reivindicación. Y que, además, ha producido declaraciones como la de un radiograma hecho por un general digno, que ya falleció, en el que se dice que un agravio a un hombre de las Fuerzas Armadas como tal es un agravio a la patria. Estas cosas se habían dejado de decir. Y esto es lo que realmente está señalando un retorno que yo considero que es sumamente peligroso, a una concepción que había sido superada. Hay un retorno en el campo de la educación, los presupuestos cada vez más bajos, la universidad no sé cómo va a funcionar. Hay un retorno también en lo que es la intención de manejar el Poder Judicial a través del aumento de los miembros de la Corte. Hay un retorno también en el campo social, como le decía, de modo que todo esto configura un peligro. Y nosotros que queremos ayudar, usted hacía referencia a la concertación, es cierto que quizás estemos un poco desorientados, porque por una parte este es un gobierno legítimo, que además queremos ayudarlo a que realice su acción, pero al mismo tiempo también vemos de qué manera se está atentando contra convicciones que son muy legítimas, también nos parece a nosotros. Entonces en todos estos campos estamos muy preocupados. Entonces doctor Alfonsín, que en el programa anterior hicimos un debate sobre las dos plazas, digamos, la plaza de Ubaldini y la plaza del Sí, que con 15 días de... y varios en el programa, hubo dos tesis. Uno dijeron, la plaza del No y la plaza del Sí, quiere decir que hay como dos argentinas en Ciernes, uno los que le va bien y otro los que le va mal. La plaza de los que le va bien y la plaza de los que le va mal. Otros dijeron, no, en verdad lo que pasa es que las plazas es como la informalidad política. Vélez dijo eso, por ejemplo. Es decir, los informales de la política, como no encuentran camino en los partidos, se vuelcan tratando de participar espontáneamente. Fíjese que hicimos encuestas, hicimos dos encuestas sobre esto. Una, tenemos una encuesta que hace D'Alessio y asociados a ejecutivos. Esto es gente de alto nivel, diríamos, adquisitivo, por decirlo así. Sí, y ahí la tesis, si la muestra el señor director, el 59% dijo la plaza del 6 de abril, la última, fue la irrupción de los independientes. En cambio, solamente un 23% dijo ahí, son los beneficiarios del plan actual contra los damnificados. La tesis es un poco la división vertical de la Argentina, no horizontal. Y la otra encuesta que también vamos a mostrar, Javier, ¿por qué no nos dice? Entonces preguntamos a la gente en general, esta ya es sobre gente en general, no es sobre un sector específico, sobre los partidos políticos. Como muchos dicen que la plaza fue informal, entonces la pregunta sería, ¿pero los partidos políticos representan realmente a los argentinos? Y fíjese cómo contestaron, Javier. La gente nos dijo que no, en el 57,4%, que sí, el 19,1%, a veces sí, a veces no, el 10,2%. No supo qué opinar, el 8,9%, y contestó que la política era una porquería, el 4,4%. Hay que ser que da mucha negatividad, la gente siente que los partidos no la están representando. Es probable, es probable que pase eso. Yo creo que hay también una campaña, ¿verdad?, en contra de lo político. Pienso, por otra parte, que nosotros en general en la región estamos sufriendo un proceso que no ha sido suficientemente analizado. Nosotros hemos hecho una epopeya en América del Sur. Hemos democratizado a Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, en el marco de la crisis más severa que ha tenido la región. Esto ha traído una consecuencia. Hemos competido todos los partidos políticos que gobernamos contra la esperanza de la gente. Y quedó trunca esa esperanza porque la democracia, por el hecho de haberse recuperado en una crisis económica tan dura, ha permitido que quedaran expectativas insatisfechas. Entonces se vuelca también contra la oposición. Fíjese lo que pasó en Perú, doctor Afonso, en Fujimori. Está bien. ¿No habrá un Fujimori en la Argentina por ahí? Bueno, no sé. ¿No aparecerá un japonés por ahí? Yo espero que aparezca dentro de los partidos el japonés. Pero además hay otra consecuencia que hay que analizarla. Este proceso de democratización ha señalado una actitud o ha impulsado una actitud distinta de los sectores o representantes del poder económico que han decidido actuar en política. Es un paso adelante importante. Antes golpeaban la puerta de los cuarteles a lo mejor. Ahora actúan en política. Pero también sabemos que cuando el poder económico actúa en política, tiene medios que no tienen los partidos políticos. Esta es la tesis que yo sostengo como un fundamento de la necesidad de la concertación de los partidos políticos populares. ¿Pero están preparados para gobernarlos, para administrar, para gestionar? Bueno, yo pienso que sí. Desde luego que venimos de una experiencia dictatorial que nos ha impedido gobernar y no hemos tenido la experiencia necesaria. Pero compare usted lo que se está haciendo, lo que hemos hecho nosotros, lo que se está haciendo en cada uno de los países con los gobiernos dictatoriales y tendrá que reconocer que por lo menos se ha avanzado bastante. Y yo espero que en el próximo gobierno del radicalismo encontremos un presidente más inteligente y más eficaz porque también sabrá más. ¿No usted? Yo pienso que no. Yo pienso que no. No porque crea en el post alfoncinismo. ¿Se lo creerá la gente eso que está diciendo? ¿Se lo creerá? No, no. Yo prefiero realmente trabajar para el radicalismo en su conjunto. Doctor Alfonsín, también hicimos encuestas con la gente y le preguntamos qué le preguntaría usted al doctor Alfonsín. Muy bien. Hay una, la pregunta más, que más respuestas tuvo, hicimos 500 preguntas de estas. Opa. Y 46, la más alta, hubo muchas por supuesto preguntas, ¿no? Pero la que tuvo más votos, digamos, nacía espontáneamente la gente, fue muy dura. Yo se la voy a transmitir a usted. Sí, claro. Yo acá soy un intermediario. Javier, dígala usted porque me resulta un poco duro decirlo a mí. Sí, cómo no. 46 personas, ¿qué preguntaron? Sonriente entonces, si es tan dura. Sí. Dijeron que después de un gobierno así, solo queda callarse la boca. No tengo intención de preguntarle nada. Bueno, yo creo que es indispensable que hablemos y es indispensable que me pregunten. Ahí me gustaría que me apostrofen en todo caso, que me digan, usted estuvo mal, usted hizo esto equivocadamente, pero que no me pidan que me calle la boca. Nadie debe callarse la boca, nadie debe refugiarse en el silencio, todo el mundo tiene que dar la cara y yo doy la cara y procuro explicar. Es el pega pero escucha. Sí, no, yo, claro, claro. Nosotros necesitamos el diálogo y necesitamos la tolerancia. Los ejecutivos son más tranquilos, ahora viene más tranquilo. Le hicimos la misma pregunta a los ejecutivos, hay un gráfico para que lo muestre, señor director, y la pregunta que tuvo más votos entre el nivel ejecutivo, ya no fue tan agresiva, fue la siguiente. Está ahí, ahí está. ¿Apoya o no a Menem? Yo apoyo a Menem, cómo no, pero no a sus políticas. ¿Y cómo se puede apoyar a alguien y no a sus políticas? Desde luego, lo que nosotros queremos es apoyarlo, nosotros necesitamos, la Argentina necesita el éxito del gobierno y esta es la gran diferencia. Cuando yo gobernaba, de manera que tengo que decir que era inescrupulosa, había una lucha por el poder que se fincaba en el fracaso de mi gobierno y por eso sufrí una oposición obstruccionista y sistemática. Yo lo que quiero no es ir a un contrato de adhesión con el señor Menem, eso sería apoyar irrestrictamente, es decir, no ejercitar esto que usted decía muy bien, la necesidad de una oposición estructurada, pero sí quiero una concertación que evite todas estas deformaciones y estas desviaciones que de acuerdo a nuestro criterio se están cometiendo. Bueno, fíjese que vamos a hacer un minuto o dos, creo un minuto y medio ahora, de calle. Hicimos, andemos, andemos toda la mañana con las cámaras por la calle, ¿no? Usted va a ver varias opiniones sobre usted, pero lo que le garantizo es que son representativas de las que hicimos, hicimos 50 o 60 de estas pequeñas entrevistas, estas 4 o 5 que va a ver usted, son un muestreo bastante honesto, diríamos. Muy bien. Bastante, ¿no? Muy bien. No del todo, pero bastante. Muy bien. A ver, si me da la calle, señor director. ¿Qué opinión tiene de la coyuntura actual, digamos, qué puede pasar económicamente con el país y qué haría él en lugar de los actuales gobernantes? Le preguntaría si volvería a gobernar, si reconocería ciertos errores que se ha cometido en su política. Bueno, yo le preguntaría que después de los 6 años que estuvo, no podría hablar porque no hizo nada. ¿Por qué se fue antes de tiempo, nada más? La pregunta sería que, ¿por qué si aguantamos tantos años de dictadura y aguantamos el gobierno de él, ¿por qué no se baja del trono de dueño del país y se pone a colaborar con este gobierno? ¿Qué le preguntaría, señora, al doctor Alfonsín? Que yo, como argentina, me gustó como gobernó. No lo dejaron gobernar. Exactamente. Perfecto. Yo no sé. Yo personalmente creo que tanto Alfonsín como Menem defienden los mismos intereses. Cada uno tiene sus métodos. Uno, Alfonsín tiene su método, Menem tiene su método. Yo creo que no hay diferencias. Entonces, para mí, si bien es cierto, cuando estuvo Alfonsín en el poder, la oposición brilló por su ausencia en este momento, la oposición del justicialismo también brilla por su ausencia. No veo verdaderamente... Para mí hay un pacto de gobernabilidad en ambos. Yo no veo diferencia. Le quisiera preguntar, ¿por qué motivo me defraudó? Cuando yo lo voté con una esperanza muy grande, siendo padre de familia, con una esperanza muy grande, cuando yo hice ese plan más en el Austral, pude tener la dicha y la satisfacción de poder trabajar muy bien. Pero, ¿por qué dejó escapar eso? ¿Por qué dejó que se nos vaya todo? Y le preguntaría si está tan seguro de que el próximo gobierno va a ser radical después de la vergüenza económica y de la corrupción que demostraron en esos cinco años y medio porque no llegaron a ser seis, porque, bueno, esto no va para más. Señor, ¿cuál es su pregunta para el doctor Alfonsín? No, la pregunta no. Es una reflexión, señor. Habida cuenta de lo que ustedes están consultando al público, considero que el gobierno del doctor Alfonsín, no del doctor Alfonsín, no personalicemos, el gobierno radical, no pudo manejarse por cuanto fue hostigado permanentemente, como todos lo sabemos, con trece paros generales y mil paros individuales. Entonces no hay ni gobierno ni dictadura que se pueda manejar así. ¡Vale! Bueno, ese salió bastante bien. Pero me impresionó más que nada la pregunta del muchacho joven que dijo ¿por qué me defraudó? Yo lo voté y me defraudó. Bueno, yo pienso que también es legítima la pregunta. Eso es mucho mejor que decir que nos callemos, ¿verdad? Yo pienso que mucha gente se ha sentido defraudada porque no logramos, como les decía, dar respuestas a expectativas del pueblo argentino, con legítimas expectativas. Yo creo que nos podemos haber equivocado, pero es evidente también que era una situación de crisis que nadie asumía, no se asumía la crisis en la Argentina. Este es el paso más importante a mi criterio que la sociedad ha dado hacia adelante. Ahora sabemos que estamos en una crisis y seguramente estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para superarla. Vuelve una cultura del esfuerzo, es la que nosotros queremos ayudar, por eso es que nos agitamos. Porque sabemos que hay una crisis. Entonces esta pregunta es clara. Yo siento, me siento deudor de muchos argentinos porque me hubiera gustado resolver los problemas, pero bueno, estuvimos muy solos. Yo creo que ha quedado demostrado que la dictadura no sirve para resolver los problemas económicos. También con mi gobierno quedó demostrado que un partido solo tampoco puede. A pesar de que llamamos a la convergencia, nadie, ningún partido político nos respondió como correspondía. El doctor Menem llega con una tercera experiencia, pretende hacer un gobierno con alguna fase corporativa, al principio también fracaso. Y lo que está faltando en el país es precisamente la concertación de las fuerzas políticas populares. ¿Sabes, doctor Afonsín? Yo tengo esta sensación, se lo voy a decir con toda franqueza ahora que va completándose el bloque este. Muchas veces salen en las preguntas y en la gente el tema de que usted terminó seis meses antes. Lo hemos acargado en la oportunidad anterior. Es una sensación de que políticamente es como una hipoteca sobre usted. Es decir, que cada vez que usted vuelva de alguna manera al plano político va a decir, pero si no pudo terminar su mandato, por favor. De todos modos, yo creo que esto termina rápidamente. De aquí muy poco tiempo la gente va a comprender que era necesario y lo va a reconocer como un sacrificio importante al servicio de la democracia. Me lo pedían todos. Desde luego el propio presidente de la nación que decía que estaba listo, que estaba preparado, que hacía falta un gesto del presidente. Ahora dice que se lo dieron de apuro. Y todo eso es eso. No quiero calificar lo que significa eso, pero lo cierto es que la CGT también lo decía. Todos los partidos políticos que entregaron el jefe Frejupo lo decían. No se quiso buscar tampoco allí en aquel momento una convergencia que permitiera pasar todos esos meses, sino que nos pidieron la entrega inmediata del poder. Porque cómo iban a aceptar ellos un tarifazo que era un aumento de tarifas que era necesario realizar en ese momento. Y entonces resolvimos sacrificar parte de nuestro mandato. Esto va a ser reconocido por la historia, estoy seguro, y no por la historia. Nosotros mismos lo vamos a ver de aquí a un año como un esfuerzo que se ha hecho al servicio de la democracia y al servicio del país para ahorrarle al pueblo más sacrificio. Porque hacía falta un gobierno con más perspectiva, con una legitimación reciente y más perspectiva de tiempo para gobernar. Ya que hubo preguntas tan duras en este bloque de doctor Alfonsín, le reservé para el final alguna noticia más bien agradable en cuanto a encuestas. Usted recuerda que usted estuvo en octubre acá. Sí, señor. Y le hicimos una encuesta a la gente de cómo calificaría el gobierno del doctor Alfonsín. Y salió bastante mal, digamos, ¿no? Y usted dijo, me acuerdo que dijo en ese momento, bueno, sí, pero con el tiempo la gente va a reconocer. Ahora dijo de nuevo, con el tiempo. Y le digo, el tiempo me parece que está corriendo ligeramente a su favor. Hicimos la misma encuesta ahora. ¿Quiere saber cómo se comparan los datos? ¿Cómo no? Javier, ¿por qué no nos dice eso? Sí, le leo los datos de octubre. En octubre la gente dijo que fue muy bueno el 10,5, que fue bueno el 18,5, regular 31,4, malo 15,8 y muy malo 23,8. La encuesta que hicimos hace muy pocos días, muy bueno 6,1, bueno 30,8, regular 34,6, malo 16,5 y muy malo 12. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Es decir, hay más, fíjese, hay menos muy malo, hay un poco más regular, un poco más, bastante más bueno. Quisí que hay una, se va inclinando ligeramente a medida que pasa el tiempo, no es tan severo el juicio público. ¿Será falta de memoria? Yo creo que un poco todo eso debe haber, pero, en fin, vamos a esperar un añito más. Ahora, la última, no sé si le va a gustar tanto, la última, esta, la última, también en octubre lo comparamos con Angelos, ¿se acuerda? Usted comparamos, ¿quién debería ser el jefe de la oposición? Preguntamos a la gente, ¿Alfonsín, Angelos o ninguno de los dos? En Bersito lo hicimos. Y ahora volvimos a repetir la pregunta. A ver, Javier, ¿cómo vio? En octubre del año pasado dijo que ninguno de los dos, 52,4, Angelos el 27,0, Alfonsín 9,7, no le interesó el tema, 9,4, y no supo qué decirlo, qué decir el 1,5. Ahora, en abril, ninguno, 34,7, Angelos 45,7, Alfonsín 10,8, no le interesó el tema, 2,3, y no supo contestar 6,5. A mí la gente no me ve como opositor, le reitero, me lo dijo en octubre, no me ve como opositor, ¿por qué no preguntan quién debe ser el jefe del radicalismo o el presidente del radicalismo? Angelos lo ven como opositor, ¿le parece? Es que notable, ¿no? No sé. Yo no sé cómo será esto, quién es, porque en alguna oportunidad tal vez pueda parecer como que supóngase los partidarios del doctor Menem, a lo mejor visualizan que es un opositor más más suave, con otros modos, entonces se inclinan también como opositor. Acá la gente es de todos los partidos. Por eso, también tiene que estar allí. De todos modos, yo creo que el doctor Angelos sería sin duda ninguna un gran jefe de la oposición. Y bajó ninguno de los dos. Ninguno de los dos, sí. Hay menos ninguno de los dos. Usted va subiendo, pero a este, si sigue, si sube a este ritmo no llega. No llegamos. No llega, no llega. Doctor Alfonso. Está muy bien, está muy bien. Muchas gracias y fue un placer conversar con usted. No, para mí, para mí muy amable, encantado de haber estado de nuevo en su programa. ¿Quiere agregar algo? No, no, simplemente agradecerle la gentileza. En un minuto va a estar aquí el ex ministro de la Corte, doctor Vaque. Gracias por ver el video. Bueno, fue un bloque largo, fueron 20 minutos con el doctor Alfonso. Primera parte, él marcó las debilidades del gobierno, después la gente tras encuesta le marcaba a él sus debilidades, pero creo que sirve mucho este diálogo que tuvimos para lo que queremos del programa. Sacar la sustancia de lo que puede ser una línea de crítica constructiva, de oposición constructiva al presidente Menem. Ahora vamos a pasarles ahora su tape. Anoche yo estuve con el doctor Vaque en la Corte. Era un ambiente muy especial, lleno de canastos de libros, lo van a ver ustedes, del hombre que se va, de la mudanza. Es un reportaje que les pido que lo miren con atención. La primera parte, Vaque dice un poco lo que dijo en otras partes. Pero hay una segunda parte muy humana que muestra, diría yo, el lado psicológico, personal, humano, de Jorge Vaque. Y que me lleva a mí a lamentar que ahora se vaya, ahora que lo empecé a conocer y estoy descubriendo lo que vale. Pero vean el reportaje y enseguida volvemos. Bueno, es el miércoles a las últimas horas de la tarde, ven el ambiente del cuarto, el ambiente de un ministro que se va, canastos, mudanza. Doctor Vaque, sucintamente, ¿por qué se va? Bueno, me voy, como he explicado en mi renuncia que ya es pública, me voy porque estoy en desacuerdo con el incremento de números de ministro de 5 a 9. Ahora, el Ejecutivo tenía derecho a aumentarlo de 5 a 9, ¿no? El Poder Legislativo es el que tiene la facultad de fijar el número de ministros, el Poder Ejecutivo ha promulgado la ley dentro de su facultad y esto no se puede discutir, es así. La cuestión es que a mí, primero, no me convencen los motivos que se han dado para aumentar y segundo, aunque hubiese sido legítimo o aunque hubiese sido conveniente aumentar, no me gusta que se hayan aumentado de 4 que somos a 9, es decir, que los nuevos, los 5, vienen a ser una nueva mayoría en la corte y esto no me gusta porque conspira contra una lenta evolución de la jurisprudencia que me parece que es fundamental para la seguridad jurídica. ¿Usted lo ve como una suerte de irrupción política del Congreso y el Ejecutivo sobre la corte? Esto no me animo a contestárselo porque no estoy dentro de los legisladores y del presidente como para saber sus intenciones. Lo que sí creo es que es peligroso un cambio abrupto en la corte porque puede venir un cambio de la jurisprudencia también abrupto. Es decir, el Poder Judicial es el poder más estable del Estado por la Constitución. ¿Y esto qué quiere decir? Y quiere decir que mientras los legisladores cambian cada 4 años o cada 9 años y el presidente cada 6, los jueces son por vida. ¿Y cómo cambian? Y una vez se muere uno, otra vez toma licencia otro por enfermedad, otra vez se jubila uno porque está viejo y entonces los nuevos que vienen van tratando de imponer quizá nuevos criterios y poco a poco va evolucionando lentamente la jurisprudencia. Esto es en homenaje a la seguridad jurídica. En cambio viene una nueva mayoría de golpe cambia la jurisprudencia en algún tema fundamental y los ciudadanos se quedan sin saber cómo comportarse ante. Quizá es una tradición de los últimos 40 años que cada gobierno tenía su corte, ¿no? Bueno, efectivamente los últimos 40 años se han sucedido gobiernos de facto y gobiernos militares y esto ha dado ocasión a los cambios de corte. Esta era la gran oportunidad para mostrar que habiendo sucedido un gobierno legítimo a otro gobierno legítimo el poder judicial era intocable y era de gran oportunidad. Doctor Vaque, sin embargo, también se dijo que la corte que nombró el presidente Alfonsín y usted es uno de los jueces de esa corte por más que no fue de los primeros radical. Bueno, si la memoria no me falla yo nunca he sido radical. Mi única actuación política fue como afiliado a la UCRI allá por 50 y tantos y después nunca he sido afiliado a otro partido político ni tengo militancia en ningún partido. El doctor Feit es conocido como un socialista democrático de toda la vida. El doctor Petraki es peronista. De manera que quedan el doctor Beluso y el doctor Caballero. Ambos sí son de origen radicales. De cualquier modo serían una corte radical en minoría. Y por otro lado debo decir que creo que uno es de la línea nacional y el otro de la línea Córdoba o algo por el estilo. De manera que puede ser que haya una corte en minoría radical pero en todo caso no alfonsinista. Doctor Baque ¿se hubiera sentido quizá muy solo usted en la nueve corte de nueve miembros? Bueno por lo menos creo que hay alguna posibilidad de que frente a un posible duro cambio hubiera tenido una dura lucha para la cual quizá bueno a lo mejor me faltó coraje no 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 tiene no hay derecho a pedirle que uno se comporte como un santo como un héroe. Yo soy un hombre y bueno me faltó coraje. ¿Le faltó o le sobró? Porque mire que no se renuncia mucho en la Argentina. Bueno esto es cierto también debo decirle que que me ha sido difícil renunciar porque a mí me gusta mucho este cargo es un cargo fascinante quizá es la experiencia o una de las experiencias más incitantes que he tenido en la vida de manera que me cuesta renunciar no me voy alegre no me voy contento pero bueno lo he decidido doctor Baqué la última pregunta yo veo canastas veo ambiente de mudanza pero todavía no se la aceptaron a usted la renuncia no no pero lo que pasa es que el que venga tiene derecho a tener su despacho limpio y en orden cuando venga de manera que me parece que un mínimo de delicadeza es que lo tenga preparado usted no no consideró para nada la posibilidad de que el ejecutivo le rechace la renuncia mire mi mi renuncia es indeclinable y usted sabe que los funcionarios tienen derecho a renunciar de manera que cuando le entregué la renuncia al profesor Salonia conversamos de esto y le dije mire mi renuncia es indeclinable y ahora estoy esperando que me la acepten supongo que salvar el decreto mañana o pasado y que vida puede tener en lo personal un ex ministro de la corte esta pregunta me la hace todos los días mi mujer que está muy preocupada porque porque este está muy preocupada porque dice que no me podrá ver como un jubilado bueno mire yo no me voy a morir como jubilado no me voy a morir como jubilado pero dos o tres meses de descanso y de tranquilidad me lo voy a me lo voy a tomar por otra parte creo que un ministro que se va no debe circular por los pasillos de los tribunales sino después de un largo periodo así que quizá dentro de un año si encuentro algún camino para volver a ejercer la profesión y si no algo voy a hacer una última observación lo noto triste bueno yo no diría que estoy triste sino que tengo una cantidad de sentimientos encontrados evidentemente voy a dejar un equipo fantástico que he tenido acá voy a dejar no es que las voy a dejar porque seguirán siendo mis amigos pero nos veremos menos y esto obviamente es triste además le digo es difícil dejar un cargo como este pero por otro lado siento tranquilidad ya empiezo a sentirme descansado de manera que es una voy a tener más tiempo para mi mujer y mis hijos que es lo que verdadera me importa entonces son sentimientos muy balanceados gracias doctor ¿a qué? mucho gusto había un filósofo hay un filósofo de derecho actual que se llama Ronald Dworkin que dice por ahí en un libro que hay situaciones injustas en la vida por ejemplo él trataba el tema del objetor de conciencia que ellos que no quieren hacer el servicio militar por razones de conciencia saben que Baqué tuvo un fallo muy famoso en ese caso en la Argentina y decía Dworkin cuando una persona objeta por conciencia el servicio militar y lo mandan preso por tres años escoge un mal porque es peor tres años preso que hacer el servicio pero para manifestar su posición de conciencia es mejor que si no lo hiciera y es injusto dice Dworkin que alguien por ser mejor sea castigado yo tengo esta sensación después de este reportaje esto me mostró un hombre mejor por eso se va enseguida volvemos me estaba acordando yo fue en octubre si no me equivoco que hicimos el otro programa de televisión con usted hace seis meses y en un momento del diálogo estábamos como en la etapa de luna de miel del plan bebé digamos Rapanelli etcétera y en un momento del diálogo yo le dije a usted ¿usted cree que este plan va a tener éxito? y parecía el tango volver ella también tuvo piedad me dio esa sensación de que usted tenía piedad y que no quería aguar la fiesta y dijo yo deseo que tenga éxito pero no dijo va a tener éxito es cierto es cierto y expresaba realmente mi posición más constructiva bueno ahora ya estamos todos más grandecitos ese plan ya terminó digamos estamos en medio de otro que ya está más discutido la gente es más abierta entonces yo le preguntaría ya sobre el presente este plan llamémoslo Hermann III ¿qué punto flojo lo ve usted? o ¿cuál es el más flojo de los puntos que usted le ve? yo mencionaría tres cuestiones la primera tiene que ver con la cuestión de la equidad el desarrollo de la política actual llamarle plan a mí me resulta un poco complejo y luego podría explicar por qué pero los aspectos de equidad social en el programa tal cual se lo está desarrollando son a mi juicio criticables creo que se pueden hacer las cosas mejor simplemente un ejemplo para aclarar mi posición el gobierno entendió en un principio que ciertas cuestiones vinculadas a la solidaridad social se debían hacer mejor que lo que se habían hecho en el pasado y el ejemplo fue el reemplazo del programa alimentario por el bono solidario sabemos que no anduvo se trajo la idea del plan yankai este no llegó a implementarse hoy ese es un ejemplo de varias cosas que están pasando en una suerte de yo no diré abandono pero si no prioridad esencial a las cuestiones que tienen que ver con el beneficio general para la población y particularmente para los sectores más desprotegidos ¿se puede ser equitativo en medio de una crisis y de las carencias que hay? se debe ser equitativo es mi proposición de manera tal de que yo creo que una crítica que el actual programa merece y que el gobierno debería tener un poquito más de atención a ella es la de atender esta cuestión una segunda cuestión que a mí me preocupa en este momento tiene que ver con la reforma del Estado creo que todos coincidimos en la necesidad de la reconstrucción del Estado en la Argentina que es necesario que emerja un nuevo consenso en torno a él pero también creo que en este caso el tiempo que ha transcurrido desde la gestión del gobierno hasta ahora está mostrando una dificultad y esa dificultad está asociada a la manera en la cual se llevó adelante un poco esto ¿no es cierto? se empezó a trabajar sobre la base de la ley de emergencia y de la ley de reforma del Estado ha pasado tiempo la ley de emergencia regía por 6 meses y ya ha sido necesario prorrogarla pronto va a vencer y va a haber que sacar una nueva ley porque en la ley no está previsto su prórroga yo le recomendaría al gobierno que tome los temas que allí están contemplados y que legisle sobre ellos pero que deje de lado el principio de la emergencia porque el principio de la emergencia mantenido durante un tiempo largo la verdad es que genera más inseguridad que la que pretende resolver hemos vivido siempre impuesto por única vez etcétera justamente como ese es un mal yo creo que sería mucho más conveniente para el país que se legisle de fondo en materias que están contempladas en la cuestión de emergencia de una manera más decisiva respecto a la ley de reforma del Estado la crítica inicial que algunos de nosotros hicimos tenía que ver con el hecho de que más bien contemplaba el régimen de privatizaciones y no el de la reconstrucción de un nuevo consenso en torno al Estado yo creo que los hechos están demostrando que algo de eso está ocurriendo y la verdad es que por ejemplo yo entiendo que uno de los puntos importantes para buscar un consenso político en torno al futuro del país que tiene mucho que ver con el bienestar y con la política económica tiene que ver con transformar el actual régimen que es de alguna manera por tiempo limitado y caracterizado por una gran cantidad de medidas de suspensión por un régimen que sea definitivo el país necesita un consenso sobre ese tipo de cuestiones y yo creo que ese es un segundo tema como le decía y el tercero el tercero tiene que ver con la política cambiaria que es un tema que yo traté con usted en la anterior oportunidad y que por cierto creo que hoy es una cuestión delicada pero cuando hablamos otra vez había cambio fijo ahora hay cambio flotante bueno no tan flotante no acá se reclamó hace unos meses la necesidad de que hubiera un tipo de cambio libre y flotante y todo el mundo sabe que hoy el país afronta un problema para algunos es coyuntural yo creo que tiene alguna perspectiva de más largo plazo cuál es de que si el gobierno no interviene y la verdad es que está interviniendo y está interviniendo sin una regla fija por lo menos en lo que a cantidades concierne que sería la lógica en un mercado libre el gobierno está sosteniendo el dólar porque efectivamente el dólar se vendría más abajo solo definitivamente y a usted le gustaría que se venía más abajo no creo que ese es uno de los problemas más delicados en realidad el problema más delicado es la inestabilidad cambiaria fíjese usted que hoy el valor del dólar es inferior al que había a fines de enero quiere decir que el que hoy anda bien en operaciones de exportación es obvio que estaba ganando mucho dinero y el que en aquel momento salvaba la plata o estaba pensando en hacer inversiones futuras hoy estoy seguro que no la salva y que las inversiones no la va a ser ¿qué preocupa del estrangulamiento de las exportaciones? a mí me preocupa esencialmente la posibilidad de que el tipo de cambio real fluctúe de manera abrupta en este país porque el objetivo de la integración de la Argentina al mundo es un objetivo compartido por todos no necesita ni siquiera acuerdo político lo que sí necesita acuerdo lo que sí necesita racionalidad en la administración de la política es que ese tipo de objetivos se transmitan en la vida cotidiana en señales más claras más sensatas para quienes operan hoy no las hay ¿usted anclaría el tipo de cambio? no, yo no lo anclaría yo no lo anclaría bueno, depende en las circunstancias de hoy no lo anclaría yo resolvería primero qué es lo que uno quiere respecto al futuro y yo creo que todos deberíamos querer una política de expansión de las exportaciones y de las importaciones argentinas en segundo lugar tendría una política respecto a la deuda hoy las condiciones son más favorables para discutir el tema de la deuda que en el pasado es muy obvio eso y por último el valor de mercado de los papeles se está viendo en el caso de Entel está mostrando que la situación es muy difícil la primera vez que se hizo capitalización de deuda acá se hizo el 50% y hoy cualquiera sabe que se puede hacer el 20% de manera tal de que el problema de la deuda hay que resolverlo porque fíjese cuál es la situación la demanda de divisas la hacen en parte los importadores pero todo el mundo sabe que el tipo de cambio actual eso genera un excedente de comercio considerable de manera tal de que el tipo de cambio debe caer y si el tipo de cambio cae las perspectivas de exportación de crecimiento y de relación argentina con el mundo se deterioran sin ninguna duda entonces es un problema delicado a futuro ahora del otro lado sabemos de que el esfuerzo que hay que hacer es importante que esta cuestión de la deuda mientras no se aclare trae un elemento de gran confusión porque si como el gobierno ha dicho va a llegar a un acuerdo algún día tal vez dentro de este año y tal vez pronto tanto con el fondo monetario como con los bancos acreedores lo que eso quiere decir es que la demanda va a ser mayor que la que soy es obvio de manera tal de que el tipo de cambio en ese caso sería más alto el problema es cuándo y dónde lo ponemos para completar el bloque hice una pequeña encuesta esta vez entre ejecutivos no entre el público en general y le preguntamos primero ¿qué plan le parece superior? ¿el plan austral o el plan herman 3? mire lo que contestaron a ver si está el gráfico ahí está acá está 65% dijo plan herman 3 35% dijo plan austral y después les pregunté les preguntamos a estos a los que dijeron plan herman ¿por qué cree que es mejor el plan herman que el plan austral? y las dos principales opiniones fueron porque se reducirá el déficit fiscal y porque hay libertad en los mercados y no control de precios es decir se ataca más a fondo la estructura del déficit fiscal y hay más libertad de precios y libertad en los mercados fíjese que la respuesta de mayor modo en esa distribución es la que dice se reducirá el déficit fiscal futuro es interesante siempre yo no voy a defender a la austral se puede imaginar eso a esta altura no es cierto creo que se hace justicia solo pero fíjese que las respuestas positivas están asociadas a la esperanza que puede deparar un plan frente a los resultados obtenidos con otro y me parece a mí sensato que ese sea el juicio de cualquier manera creo que justamente por eso porque la respuesta modal es la de que pone énfasis en que se reducirá está mostrando que no está resuelto el problema y eso lo sabemos todos entonces yo también en su programa anterior comenté frente a un pedido suyo de consejo al gobierno y me atreví a decir que se preocuparan por la situación fiscal porque era obvio por lo menos para mí que estaba en una posición crítica hoy la posición no es crítica de la misma manera que lo era entonces pero también es cierto que la compatibilidad de la política cambiaria de la política fiscal y de la política de equidad que la situación actual de cuasi equilibrio fiscal da no puede sostenerse en tanto y cuanto se abra el juego en una o en otra dirección y eso creo que lo sabemos también todos de manera tal de que creo que la encuesta en ese sentido es muy clara si un consejo se puede decir es que hay que trabajar ahí hay que trabajar ahí quiere decir que si no se trabaja en serio esto podría ser otro veranito no 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 pero permítame un comentario cuál va a ser la evaluación de la economía nacional durante este año cuando este año transcurra hecha por cualquiera sin ponerse ahora una camiseta política la argentina durante este año seguramente va a mostrar ser uno de los países con mayor inflación en el mundo y uno de los países de menor crecimiento si es que hay crecimiento la meta es cero como todo el mundo sabe creo de manera tal de que esto está diciendo que hay un problema serio de que estamos frente a un problema muy serio la crisis existe no se la puede soslayar la recuperación del crecimiento bajo condiciones de estabilidad y de equidad social no está hoy al alcance de la mano hoy ha bajado la inflación de eso no nos cabe duda a nadie pero la verdad es que la inflación del mes en curso va a ser de dos dígitos y seguramente va a costar bajar de dos dígitos y dos dígitos es la meta anual a la cual deberíamos aspirar y nosotros la vamos a tener en un mes de manera tal de que la situación no es tan sencilla sigue siendo peligrosa y yo creo que no puedo decir de que esto es un veranito por otra razón en general acá los problemas más serios en el último año desde el momento en que yo dejé el gobierno prácticamente hasta ahora no hemos tenido inflaciones del tipo tradicional que suben todos los precios hemos tenido explosiones cambiarias a las cuales luego se ajustan los precios la visión que tengo yo hoy de la inflación en la Argentina es que lo que está emergiendo y va a predominar seguramente por algún periodo es una suba generalizada de precios a una tasa que es incompatible con el crecimiento de largo plazo del país y no una explosión cambiaria en el sentido de la pregunta que usted me hacía bueno en un minuto otros dos hombres de la economía Julio Ramos y Octavo Frigerio muchas gracias doctor gracias